Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma Hola y bienvenidos una vez más aquí ¿Quién les comenta Maxmar628? Así es Que verga Ojo Y como verán hoy es un video muy especial, un video diferente Hoy en este día viernes les quiero comunicar, dar el comunicado oficial De que se ha abierto un concurso dentro de mi network play.ggcraft.com Tendrán el IP aquí en la descripción Antes de ver en qué consiste este concurso que hay un montonazo de premios Así que quédate viéndolo Quiero decirles que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a la página de Zongoda Donde van a poder conseguir un montonazo de plugins muy pero que muy chulos Que yo utilizo en mi network Que la verdad están épicos, están configurados por Brianna Un excelente developer y que la verdad no se van a arrepentir Hay plugin para todos los gustos, gratuitos, premium, lo que ustedes busquen Para todas las versiones Ahora si dicho esto, ustedes dirán ¿Qué carajo MaxBarce28 con este concurso? Bueno, como habrán leído en el título Se trata de un concurso De quien hace la mejor cinemática De GGcraft Hay requisitos que deben cumplir Que son muy básicos Ya les voy a estar comentando Primero y principal deben crear un video Que dure 5 minutos máximo Y de mínimo 2 minutos Aquellos que utilicen shaders Van a tener más posibilidades de ganar Porque el video va a ser de mejor calidad ¿Y qué es lo que tienen que mostrar en este video? ¡Ojo! Miren la grandulona Y se ha caído y se le reventó las patas En este video van a tener que mostrar Todas lo que serían las modalidades De GGcraft OP Prision Skywars Bueno, Murder Mystery ya va a estar abierto dentro de poco El Survival Y el Skyblock Ustedes desde aquí, desde la brújula Como verán aquí dice jugar Acá van a tener acceso también a las diferentes modalidades En el título del video que van a hacer de la cinemática Aquellos que estén interesados en participar Deben poner la IP del servidor La versión que tiene el servidor Y también las modalidades ¿Ok? Ustedes verán como configurar el título más viral y OP posible Y en la descripción van a tener que dejar la IP de la network El canal de Discord Que ya les voy a estar pasando todo lo que tienen que poner en la descripción Aquí también en la descripción de este video Y bueno, los premios son los siguientes ¿Ok? Como verán aquí está el Discord Y aquí está el Facebook También deben compartir las redes sociales Y esas cosas de la network El video consiste en que Digo, los premios que se van a entregar Agárrense de la silla Me ha dado tos Agárrense de la silla Porque son la verdad Una pasada Y el primer puesto Van a ser en total Tres premios que se van a dar Para los ganadores de este concurso A partir de la fecha de hoy Desde que está publicado este video Van a tener Tres semanas Para hacerlo al video Publicarlo en YouTube Y mandármelo Vía mail Al enlace Ya lo voy a dejar aquí en la descripción A cual mail deben mandarme el video Y básicamente El primer premio Ahora si vamos a dejar de dar vueltas El primer premio Es un rango VIP Cinco estrellas Que está valorado En 50 dólares Lo va a tener el ganador El que salga primero En este concurso El segundo premio Va a ser un rango VIP Tres estrellas Para el que salga segundo El segundo mejor video Y para el tercer ganador Vamos a darle un rango Que es por un mes Que no es permanente A diferencia del rango VIP Cinco estrellas Y el tres estrellas Que son premios Que son globales Y son permanentes El tercer premio Va a ser un rango Para OP Prision Que le va a durar un mes Que es el rango Titan Que es el segundo rango Más chulo Evaluado también En unos 20 dólares Al igual que el VIP Tres estrellas Así que son premios Increíbles La verdad es toda una pasada Si ustedes ya tienen un rango En GGCraft O son moderadores O administradores Developers O helpers También pueden participar Esto quiero aclararlo Y si usted tiene un rango VIP Por ejemplo Un tres estrellas Ya se le va a mejorar El rango Si tienen un cuatro Se le va a mejorar Si salen ganadores Ok Si tienen un rango VIP Cinco estrellas Se le va a mejorar A Mega VIP Y así sucesivamente Bien Al igual que podría pasar En OP Prision La verdad Este concurso Me hace mucha ilusión La idea es que ustedes muestren Ya saben Votando pueden tener Firefly Muestren los mapas Hagan cinemáticas chulas Lo más limpias Y profesionales posibles Con música de fondo No hace falta que hablen Ni nada Simplemente ponen música Y muestran todo Pueden mostrar Acá lo que sería La parte del parkour Del PP Las GG habilidades También acá tenemos Donde más está Acá el top de asesinatos Pueden mostrar un poco El parkour Como es Los premios que dan Y bueno Acá pueden mostrar El tema de los De las recompensas Que son gratuitas Para todos los usuarios Y las llaves también Al igual que los cosméticos Y que las pueden intercambiar aquí Ven por ejemplo Si hacen click aquí Puede salir acá Un premio al azar No hace falta tener rango Para usar cosméticos Ni nada En GG Craft Lo cual está muy chulo Muy pocas networks Lo hacen Generalmente Todo le dan para los VIP Como verán Ahí me ha salido Un spell particle Las partículas Bueno obviamente La pueden ver Desde aquí Desde el cofre Aquí en cosméticos Pueden mostrar Todos los cosméticos Que hay Lo más breve posible Por favor Acá también Como verán Tienen las GG habilidades La parte de las mascotas Pueden mostrar El rango GG Que es gratuito Y con el cual Van a poder tenerlo Solo por el simple hecho De botar Van a tener fly Y el rango GG Les va a aparecer Ahí arriba Como verán Como a Klein Power Y la muerte 222 Tienen rango GG Tienen fly por un día Solo por botar Es un rango gratuito Que es como un rango VIP La verdad está muy chulo Con varias ventajas Y bueno También tenemos los tags Aquí Que ahora no se me está Ahí está Se están abriendo Los tags que son todos gratuitos Así que bueno La idea es que ustedes Muestren todo lo que puedan mostrar Que hagan la cinemática Más épica Le pongan música épica De fondo y se vea Muy pero que muy chulo Ojo Acá nos está saludando Un ídolo Uy el dueño A buen A buenido Por aquí What the fuck Un saludo a la muerte 222 Y bueno Pueden ir viajando Las diferentes modalidades Mostrar lo que sería El Prision OP Como verán Acá tienen las diferentes cosas Los rangos Acá tienen las reglas Ustedes pueden ver Como mostrarlo Tienen el menú Barra Warp Perdón Warp Con las diferentes lugares Que tienen Por ejemplo Las minas Las minas VIP Para aquellos que tengan acceso Los create Los gg tokens La mina pvp Parcelas Tienda Casa de subastas El bar Y acá tienen un montón De personajes Que le van a ir mostrando Los prestigios Que esto es algo nuevo Una vez que terminan De conseguir todos los rangos Que son más de 20 rangos Pueden avanzar Hacia el prestigio 1, 2, 3 Y a su vez Cada prestigio Tiene un kit Muy pero que muy chulo Si ustedes ponen Barra kit Acá tendrán los kit de usuario El kit de prestigios Y los kit VIP Los kit de usuario Es el kit básico Después tienen el kit De prestigios Que son todos estos Dependiendo del prestigio Van a ir avanzando Por supuesto Y tienen bueno Un contenido increíble Cada uno de los kits Como verán Te dan eficiencia 25 Un breaking 5 Fortuna 15 O el pico Para que ustedes vean Van a poder subir De rango mucho más rápido Barra warps También tienen El tema de las parcelas Que ustedes pueden ir mostrando Todas esas cosas Como verán Aquí están las parcelas Que se han reiniciado hace poco Así que aprovechen Y vayan creando sus cosas Se han reiniciado El día lunes de esta semana Las parcelitas Y bueno Vamos a irnos al hub Tienen que mostrar La mayoría de las cosas Que puedan Van a mostrar Todas las modalidades Por supuesto Y van a hacerle Su forma de Atraer a la gente Porque de esa forma Vamos a evaluar Los mejores videos Tienen también El GG Skyward Que es el Skyward Ultra El nuevo Skyward De la network Que tiene modalidades En solo Como verán Acá está También están las GG Habilidades Aquí Todo lo que El tema Del menú de ajustes El menú para regresar Que más tenemos aquí Acá tienen el top De jugadores Acá tienen la parte De modo solo Ya se van a abrir Las arenas En modo multijugador Para que jueguen En team Hagan equipo Con sus amigos Ahí está Tenemos los cosméticos Aquí Como verán Diferentes cosméticos Van a poder ir desbloqueando Bueno Nos vamos a volver Ahora al hub Vamos a ir viendo Las otras modalidades Ya saben Todos pueden participar Sean premium No premium Como sea Sean staff De la network Pueden participar De este concurso Acá tienen también El Skyblock Que está una pasada Todas las modalidades Está muy Pero que muy chula Si nosotros aquí En Skyblock Ponemos var La ayuda Como verán Tienen panel De Skyblock Tienen warps Tienen kits Tienen actualizaciones De los hoppers Actualizaciones De las islas El sistema de voto Hay vote party Aquí activado También tenemos aquí Por un lado El score war Tenemos los levels Que son globales Funcionan en survival En Skyblock En Skywars En el lobby Y entonces Son globales Digamos De toda la network También tienen El progreso Aquí Las mascotas Como verán Nos siguen Para todos lados Que son globales Y también Las habilidades Si ustedes ponen Barra Habilities Se nos va a abrir El menú Que es global También y funciona Para todas las otras Para todas las otras Modalidades Mencionadas Y bueno Ahí tienen los menús Ustedes pueden poner El comando Barra Y S Y se lo va a abrir El menú de islas Con la isla Del home Los desafíos Que tengan Los warps Crear isla También el comando Barra pues Con las misiones Que pueden hacer Diarias Misiones de minería Desafíos Misiones de combate Misiones de agricultura Y misiones De estar conectado Bien Que esa la pueden reclamar En cualquier momento Y pueden tener Varias misiones Al día Acá tenemos GG Tags Las habilidades Las mascotas Como verán El menú de las mascotas Muy chulo Con todo lo que es comida Cómo adquirir una mascota Hay dos mascotas gratuitas Tenemos Esto es global Ok En todos los servidores Van a encontrar Estos NPC Estos mismos NPC Que son el de Tags El de habilidades Y el de mascota Lo van a encontrar En el lobby En el survival En todas las modalidades Globales de la network Ok Vamos a poner nosotros Barra Hub Aquí pueden mostrar Todo lo que ustedes quieran Hay tienda Hay mejoras de isla Ustedes ya verán Cómo hacerlo Lo más chulo posible Y bueno Por último Tenemos aquí el survival De momento Tenemos estas cuatro modalidades Acá en el survival También tenemos Las mascotas Que son globales El menú de ayuda Aquí con este NPC Donde tenemos El mundo survival Las misiones Las parcelas Los warps Los kits Las casas de subastas El salón de la fama Los trabajos Mesa de crasteo portátil Menú de spawners Y bueno El spawn Y todas las redes sociales Aquí como verán Las GG mascotas Y las GG habilidades También están aquí representadas Y también tenemos aquí Las GG misiones Que es con este NPC Que al igual que no En Skyblock Las podemos ir realizando En el momento Que nosotros queramos Aquí están las mascotas Las GG habilidades El tema de las cosas globales Quiero que hagan un buen hincapié Y que muestren Que están los levels Como verán Acá están los GG levels Los levels del battle levels El progreso También hay boteparty En el survival Bueno Hay un montonazo De cosas muy Pero que muy chulas Si yo ahora pongo Barrahoof Me iré al lobby Y bueno Aquí en el lobby También pueden enseñar Cómo se tienen que registrar Bueno En teoría Lo ideal sería Que hagan toda Una especie de cinemática Con shaders Música épica de fondo Ese es mi consejo Van a sumar Un montonazo De puntos así ¿Ok ídolos? Entonces con este video Súper especial Dejo abierto este concurso Ya saben Pueden participar todos Aquí en los comentarios De este video Pueden dejarme también El link del video Pueden dejarme El link del video Que han subido a YouTube Para que otros lo vean Lo pueden compartir En el Discord Ustedes ya verán Cómo hacerlo Nosotros vamos a seleccionar El mejor video Ahí le vamos a mandar Un saludo Aquí al megavip Iamhype16 Un saludo gigante Y gracias por contribuir A la manutención De la network Vamos a ponerle aquí Hola Iam Ahí estamos Así que bueno ídolos Ya saben Todos están participando De este concurso Espero Espero les guste Espero les gusten Los premios Ya saben A partir del día De la fecha Tres semanas después Se va a cerrar El concurso Y se van a dar El nombre De los tres ganadores Primer lugar Primer ganador El que haga el video Más pro Rango VIP Cinco estrellas O una mejora Si ya tienen rango Ok Segundo lugar Van a ganarse Un rango VIP Tres estrellas O mejora Si ya tienen un rango Tercer puesto Van a ganarse Un rango En OP Prision Valorado en 20 dólares Que dura un mes Que es el rango Titán Que tiene acceso Un montonazo de cosas Es el segundo Mejor rango Y bueno El rango VIP Estrella El VIP Tres estrellas Y el cinco estrellas Perdón Son rangos globales Ok Muestren todo lo que Ustedes quieran mostrar De la network Tienen todo a su disposición Votando van a poder Tener Fly Para hacer mejor Las cinemáticas Así que ya saben Espero verlos Espero ver sus videos La verdad me hace Mucha ilusión Y bueno Y bueno Hasta aquí va a ser El video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Aquí en la descripción Van a tener La IP Y todo lo que necesitan Para este concurso Muchísimas gracias A todos por apoyarme Aquí también abajo Tienen el botón De suscribirse Y la campanita Actívenla Me ayuda un montón Y ustedes No se van a perder De nada Y van a ser los primeros En ver quienes salieron Sorteados Los espero aquí Por mi network La IP de la network La van a tener En la descripción Su like Comentar y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adiós Siiii Jajaja eeeh